Me da pánico, genericos, porque eso sí que es definitivo, y eso que argumentos en contra no me digan. No puede ser, vamos a acabar todos en el paro, las niñas no me quieren lo suficiente, Pablo nunca querrá mi hijo como la quiera ella, y si lo dejamos, que yo soy la ex del ex de la mujer. La putada es que ninguno de mis argumentos son incontestables, la putada es que yo a veces no puedo con todo esto, la putada es que yo a él también le quiero. Marina, que me pillas ni nada ahora, que me voy a acostar con tu ex marido, porque no sé si lo sabes, pero le quiero. ¡Eh! ¡Ay, papá! ¡Adiós! 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 ¡Eh! 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 Hace veinte días que no estamos solos y este fin de semana están con su madre mía, no te volteé de atrás porque estoy mal yo y te les cuento todo eso. ¿Cuál es el plan de a punto? ¡Ah, ni vergüenza! Lo que acabamos con ellos son los solísimos o acompañados, ahora te digo. Pablo, cariño, que este fin le tengo plan. Ya sabes que ahora... ¿Ahora? ¿Ahora? ¡No! ¡Eso! ¡Ay, Marina, remata las frases! ¡Ay, qué mala pinta! Pues que me ha invitado un tipo y no voy a decirle que no. Es que no puedo decirle que no. ¡No, no, no, no! ¡Eh, no, no, eh! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Vale! Es que lo han invitado. Es que las niñas son mayores. Mola que estén aquí hablando con ellas como si fueran adultas. Sí, mola mucho, sí. Pero también mola hablar entre nosotros. Oye, ¿por qué? Porque tu ex tengo un plano que le cambia toda la agenda. ¿La agenda? No, vale, no tenemos agenda. Oye, me da la sensación de que se quiere librar de las niñas. Bueno, iba a ir a lo peor. Ahora que está en el paro y tiene poca pasta y las niñas son un pozo sin fondo de consumo y peticiones, solo pueden tener conflictos. Nosotros lo llevamos mejor. Ah, que lo llevamos mejor que el plural. O sea, a nosotros nos sobra el tiempo y el dinero. Bueno, pues lo que yo quiero en este momento es manifestarme contra todas las ex del mundo y tener una marea, pero con un color oscuro y muy chungo. ¡Es tu ex! ¡Es mi vida! ¡Es tu ex! ¡Es mi vida! ¡Es tu ex! ¡Es mi vida! ¿Qué haces, Pablo? Eh, nada, estaba pensando que hace siglos que no estaba solos y que mi hermano se puede quedar con las niñas. Ven aquí, le tengo una sorpresa. La sorpresa está a 90 kilómetros de aquí y es de todo incluido, ¿vale? Cena, suite y sin niñas. ¡Nicros! ¡Fuera! 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 ¡Fuera!